Concientizar que las vacunas salvan vidas es la tarea del Ministerio de Salud, metodología que es utilizada para los mimados de la casa. Dentro de ellos tenemos las edades de dos meses completando esquemas, hasta la vitamina A que se va a aplicar de seis meses hasta cinco años, tenemos el desparacetante que es de un año hasta diez años. Prevención de tuberculosis, neumococo, entre otras enfermedades, son las que se combaten a través de esta campaña nacional desarrollada en los CDI de Boaco. Aquí en el CDI, Angelita Sobal Barro, donde tengo a mis hijos, están cumpliendo con todos los requisitos, todas las vacunas. Yo como madre de familia ando con mis dos hijos, completando su vacuna para evitar enfermedades. En este caso pusieron a mis hijos el DPT. Ya que de esta forma prevenimos muchas enfermedades y nos facilitan el acceso a poder obtener los medicamentos que necesitamos como población. Además que se le está desparacitando y dando vitaminas, la meta a nivel del municipio es suministrar inyección a 20,237 niños. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.